Autoridades investigan si fueron los mismos criminales los responsables de los dos asesinatos En la aldea Carrizal Grande del municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, fueron encontrados los cuerpos sin vida de Héctor Santiago Hernández y a un kilómetro de distancia el de Francisco Gómez y Gómez de 48 y 56 años respectivamente, quienes fueron asesinados por personas desconocidas quienes sin mediar palabra les provocaron heridas de arma blanca hasta causarle la muerte Familiares de Héctor manifestaron que lo pudieron haber asesinado por robarle ya que el día viernes les habían pagado un dinero que podría ser unos 900 quetzales aproximadamente esa es la única hipótesis que ellos tienen ya que no tenía problemas con nadie en esa aldea para que le hayan quitado la vida cuando únicamente fue a ponerle una recarga a su teléfono celular agregaron que Francisco era conocido de ellos y que desconocen porque también le quitaron la vida ya que fue encontrado a un kilómetro de distancia aproximadamente de donde se encontraba Héctor y ambos fueron asesinados cuando retornaban, cada quien a su casa de habitación al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil quienes coordinaron la presencia del auxiliar fiscal del Ministerio Público que llegó acompañado con peritos en recolección de evidencias para levantar el acta de rigor de cada uno de los cadáveres y remitirlos a la morgue del NACIF para la necropsia correspondiente para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net